... ...buah, es que están gordas, inflamadas... ...en Monzón, Bea no le quita ojo a este ternero... ...¿qué te preocupa? Pues esta vaca crió ayer... ...y después de parir, pues dejó el ternero allí bajo solo... ...y la verdad es que no lo quería, la tuvimos que coger... ...e incluso pues atarle la pata... ...porque no le quería dar de tetar, nada más que se acercaba... ...pues ya pegaba unas patadas, que pa' qué... ...entonces la cogimos por la mañana... ...le dimos de tetar, por la tarde la cogí yo también... ...pero ya solo de la cabeza... ...y como veis, pues ahora ya parece que le da de tetar sola... ...bueno, si ha tetado de las dos de adelante, la da ya tetado... ...y esta también... ...algo vamos ganando... ...es que las tetas son complicadas... ...entre duras, pequeñas y gordas... ...hasta que no cojaba más fuerza, no creo que las coja... ...hay que ir controlándola... ...pero bueno, algo hemos avanzado... ...lo importante es eso... ...ponerla en un sitio sola con él... ...para que lo vayan cogiendo ese vínculo... ...y lo veis, pues poco a poco ya la he de tetar sola... ...bueno, y suerte de ellas... ...que ayer me ayudaron bastante... ...pues a coger la vaca... ...a inmovilizarle la pata... ...y la verdad que sí, que fueron muy valientes... ...y me ayudaron un montón. ¿Os esperabais esa reacción de la madre? No, porque, a ver, normalmente... ...pues las madres tienen ese instinto maternal y tal... ...pero esta, se ve que lo dejo ahí abandonado, pobrecito... ...y luego pues, eso lo tuvimos que subir hasta aquí... ...y no lo quería, y la tuvimos que inmovilizar... ...la agarramos de la cola, de la pata... ¿Fue peligroso? Bueno, estaba todo el rato levantando la pata... ...y intentando pegar patadas... ...incluso a veces pisaba el ternero... Sí, sí, le hacía daño porque así... ...todo el rato le pisaba... ...y pisaba el ternero y se asustaba, pobre, ¿sabes? Bueno, pero final feliz, ¿no? Sí, ahora ya vemos que están súper bien las dos... ¿Y la vaca? ¿Tiene algún problema con el braguero? En los primeros días siempre lo suelen tener así, pues muy inflamado... ...es un braguero muy carnoso... ...porque hay bragueros que son más, como más blandos... ...este veis que tiene las tetas muy duras, el tejido... ...entonces a estos bragueros les cuesta mucho de coger los terneros... ...porque la teta como que es muy rígida... ...si os fijáis, teta de las de adelante que las tiene más vacías... ...porque así él, al ser más flácida, pues les es más fácil cogerlas... ...en cambio de atrás, entre que están inflamadas, esa textura carnosa... ...pues él solo, imposible que las coja. Último día con Bea, ¿os da pena? ¡Hombre, volveremos! Si necesita ayuda... Si nos quiere, si nos quiere, sí. Y tanto encantada, se me ha hecho corto todo el tiempo que han estado... ...y además es que eso que son unas chicas, vamos, geniales... ...el interés que han puesto y lo fácil que le han hecho todo. ¿Os gustaría vivir y trabajar en el medio rural? Yo el campo, cien por cien. Sí, también. Yo también, no me veo vivir en una zona ahí urbana y de ciudadano. ¡Son almas gemelas mías! Es que me las han buscado perfectas. ¡Venga, chicas! Sobresaliente para todas. Son diez. Yo también. ¡Hala!